Y hasta ahora, señoras y señores, y especialmente señoras, párenle bolas porque tenemos una gran invitada junto a Mónica, estará haciendo una serie de accesorios maravillosos. Le damos la bienvenida a Maite, que hoy está en las mañanas con uno. Aquí está. ¡Bravo! Maite, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, conocí a Angeóloga, gran energía, siempre una coach de estilos de vida. Y vamos a estar realizando hoy una serie de accesorios, precisamente con piedras cargadas de energía, ¿verdad? De energía totalmente positiva y que nos va a ayudar también en determinadas situaciones en nuestra vida, no solamente a recargarnos, sino a mantener ciertas emociones. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar entonces, Maite? Bueno, la idea es que vamos a elaborar, digamos, dos collares con la misma técnica, pero con, digamos, con tonalidades en cuanto a color y textura y tamaño de piedras totalmente diferente. Ok. Entonces, vamos a empezar con esta piedra. Entonces, tú vas a empezar a elaborar este collar. ¿Esta piedra, cómo se llama? Este es Onyx. El Onyx, por su color, es un color negro, es un color que recarga y que aparte de recargar, también te sirve para protegerte de entornos que de pronto están muy cargados de energía, de pronto esas energías, digamos, esa energía vital que tú mantienes todo el tiempo puede ser robada por equipos, por tanta tecnología, por tu celular. Entonces, esto de alguna forma te ayuda a equilibrar esa parte energética. Ok. Y el otro que vamos a elaborar es este, que es la mano de Hansa. Yo creo que mano de Hansa, mano de Fátima o la mano de Dios, ya todas, muchas personas lo conocen y sabemos que también es una mano que de alguna forma nos ayuda como en el tema de su simbología, de la protección, de todo eso. Entonces, la idea es que vamos a elaborar dos collares con técnicas diferentes, pero, con la misma técnica, pero con texturas diferentes. O, que con diferentes tamaños, diferentes colores. Con diferentes tamaños y piedras. ¿Estas piedras se deben cargar de alguna forma para que funcione? Claro que sí. La idea es que cuando tú compras una piedra, si tú ahí mismo la coges y te la pones, tú no vas a tener, digamos, como los beneficios que naturalmente te puede poseer una piedra. La idea es que la mejor forma para poderla limpiar es con sal marina. Tú puedes mezclar la sal marina con un poquito de agua en una tacita y ahí la dejas por lo menos unas 24 horas. Nada le va a pasar a la piedra si es una piedra natural. Recordemos que siempre deben ser piedras naturales. Que así uno la vea de pronto con el huequito, con un poquito de deformación, eso quiere decir que es una piedra natural. De pronto un poquito pulida para esas personas que la quieren transformar en un accesorio para lucirlo y acompañar. Si es otra clase de material, seguro se le puede dañar. Seguramente se le puede dañar. Listo. Entonces, Maite, ¿cómo comenzamos? Aquí tenemos las herramientas, las piedras, dijes, cerrajes. Y yo también voy a participar, ¿verdad? Tú también vas a participar y la idea es que tú también te hagas tu propio collar recargado de energía y que más que te lo hagas tú misma. Gracias. Y para que ustedes también en casa aprendan un paso a paso y salgan de aquí a comprar todos los implementos necesarios. Exactamente. Entonces, vamos a empezar con todos los materiales que vamos a utilizar. Lo primero es este hilo que se le dice hilo para bisutería. En este caso, digamos, no importa tanto el color porque al momento de insertar las piedritas no se va a notar tanto. Entonces, vamos a proceder, Moni. En las punticas tú lo vas a quemar un poquito. ¿Para qué se quema? Porque de esta forma tú puedes insertar mejor las piedras. Ok. Y para que no se deshilache. Y se le hace esto para que quede en puntita, ¿verdad? Para que quede en puntita. Entonces, vamos a empezar con esta primera parte. Lo primero que vamos a hacer es que el dije es lo primero que vamos a poner. Porque de ahí partimos en que a los lados vamos a ir ubicando las piedras que nosotros queremos escoger. Primero dije. ¿Así? ¿Solamente sin nudito ni nada? Sin nudito y sin nada. Porque el nudito ya te empieza a desequilibrar el accesorio al momento de ponerte. Ok. Entonces, vas a empezar a poner... Vamos a elaborar más o menos un diseño muy parecido a este. Ajá. Es muy parecido a este. ¿Qué piedras tiene este? Estos son gemas en color morado. Estas gemas son totalmente naturales. Son piedras naturales y son el color morado. Para las personas que de pronto no saben, es un color de transmutación, de transformación. Y en determinados casos te ayuda a transformar lo negativo en positivo. Es un color de... Creo que sea este chakra. Del primer chakra. Primer chakra. Ok. Exacto. Entonces, yo voy a hacerlo con el onix. Tú lo vas a hacer con la manito de Hansa. Exacto. Entonces, puedes utilizar estas piedritas. Son piedras totalmente, digamos, como que en algunos casos se le dice murrina, pero es una piedra, digamos, que en la parte por su color, más que todo te ayuda en la parte, digamos, de la espiritualidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo dos piedras y dos colores. El negro para protección y el blanco para espiritualidad. Ok. Y crecimiento emocional también ayuda mucho. Entonces, vas a poner tres piedritas. ¿A cada lado? A cada lado. Tres piedritas a cada lado después del dije. Perfecto. El blanco también es pureza. Sí. Y para las personas que les gusta de pronto mucho el tema de la meditación, meditar, el yoga, el blanco es el color que mejor conecta con todas, digamos, con toda esa parte a nivel de, a nivel de meditación. Me ha hecho corre esto por aquí. Lo tengo para estar revisando siempre los mensajes de Twitter que nos van preguntando cositas. Perfecto. De pronto, el paso a paso que no se pierdan. Entonces, repitamos. ¿Este hilo de qué es? Ese es hilo especial para bisutería. Si no lo conseguimos o es fácil de... Es súper fácil de conseguir en cualquier sitio donde vendan todo lo relacionado con herrajes, avalorios, bisutería. Todo eso lo pueden encontrar de una forma muy fácil. Perfecto. Ahí vamos tres y tres. Bueno, entonces ahora vas a poner... Y tú estás escogiendo otras piedras turquesas. Yo estoy escogiendo, estas son piedras turquesas. La parte de la turquesa también cumple una función muy importante y es que ayuda también a personas en el tema de la salud. La turquesa de pronto para esas personas que sufren de... Se me olvidó el nombre. ¿De laringitis, faringitis? Se me olvidó el nombre. ¿Que nudos en la garganta? ¿Gente afligida? Se me olvidó. ¿Qué? ¿Tiroides? Tiroides. ¿Tiroides, exacto, Moni? Para las personas que sufren de tiroides de alguna forma, la turquesa, por su color y por su naturaleza en la piedra, te ayuda a equilibrar un poco esa parte, manteniéndola siempre a la altura de la tiroides. Ok. Vamos a utilizar ahora, después de las tres piedritas, esto se llama portadijes. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de este huequito que nosotros tenemos aquí, vamos a poner otro dije, por eso se llama portadije. Y esto le va empezando a dar el diseño. Y se introduce por la rosquita más grande. Una de cada lado. Exacto. Rosquita grande. La otra del otro lado. ¿Los colores influyen en nuestro estado de ánimo? Totalmente. Totalmente. Es una pregunta súper importante porque resulta que muchas veces de pronto tú te levantas, baja de ánimo, de pronto estás un poco triste, sientes que te levantaste con poca energía. Y hace falta algo. Exactamente. Y si tú te pones un color negro, pues lo que vas a hacer es que vas a afectar más esa parte, digamos, como emocional. Esto está generando como un desequilibrio a nivel emocional y obviamente que todo eso termina afectándote. Y entonces hay que usar mucho color. Mucho color. Puedes utilizar el rojo. El rojo es el mejor color que te va a ayudar a realzar la parte emocional y sobre todo la parte energética. ¿Cómo comienzas tú en este tema de los accesorios? ¿Por qué lo empiezas a realizar? ¿Te lo solicitan o comienzas realizándolos para ti misma, para protegerte? Bueno, comencé primero robándoselos a mi mamá. ¿Ah, sí? Se lo robaba primero a mi mamá. Siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho desde muy pequeña. Me ponía los aretes de mi mamá, los collares de mi mamá. Y de ahí sentí como, empecé como a tener pasión. Ya después empecé como a diseñarlos, a hacerlo, a intercambiar las texturas, los colores. ¿Otros tres? Y me quedó gustando hasta que ya definitivamente decidí tomarlo como más que un hobby, como una pasión y un sueño. Para quienes no te conocen, tú tuviste una infancia bonita, pero diferente, ¿verdad? Sí, sí. Digamos que mi infancia fue muy bonita. Siempre conté con el apoyo, con el amor, la compañía. Ah, y se cayó una. Ahora la recogemos. De mi familia, eso fue algo súper importante. Pero desde muy pequeña también empecé a sentir y siempre estuve conectada mucho como con la parte espiritual, muy atraído por la parte, digamos, como de mis padres que realmente son muy... y otra vez, como... son muy católicos, sobre todo mi mamá, muy creyentes. Me fui inclinando poco a poco en la parte espiritual, en el tema de los ángeles. Es algo que realmente me apasiona, en la conexión con ellos. Y de alguna forma lo conecto también con mis accesorios, porque a través de ellos, siento que la espiritualidad se puede transformar en algo energético a través de una piedra. Entonces, es algo que me gusta muchísimo y que de alguna forma me ha ayudado a crecer como persona y espiritualmente también. Y desde pequeña empezaste a sentir la presencia de ángeles, de seres espirituales, bondadosos, llenos de amor. Sí, siempre aclaro que esto es algo que cualquier persona, digamos, de alguna forma puede sentir, digamos, en el aspecto de que tú puedes conectarte con tu ángel, que tú puedes contactarlo, que tú puedes hacer como una relación a nivel espiritual muy estrecha a través de la hermosa energía de ellos. Pero hay personas que de alguna forma lo sienten mucho más fácil porque se manifiesta como un don y porque también puede ser algo, digamos, que trasciende a través de tus emociones y tus sentimientos. Y pues desde muy pequeña siempre, digamos, tuve como esa conexión a través de ellos en pequeñas desconexiones por cuestiones de segundo. ¿Cómo las sentías? Yo sentía que me desconectaba por completo, digamos, como por cuestiones de segundo, no sentía lo que de pronto estaba pasando a mi alrededor y de un momento a otro. Yo sentía situaciones, veía, escuchaba o sentía situaciones muy diferentes que por ser pequeña tal vez no lo entendía o tal vez no lo podía explicar. Y de un momento a otro ya pasando el tiempo fui creciendo, fui entendiendo y como que tú sientes que el corazón se te va llenando de amor hacia algo, hacia una energía. Empecé a investigar, me contacté con una vez con una persona hace muchísimos años que ella es angeóloga y ella me decía, Maite, hay un don muy especial que tú estás manejando a través de tus sentimientos, a través de tus emociones, ¿por qué no tratas de canalizar siempre tus energías a través de la energía de los ángeles? Y ahí empecé y cuando empecé fue cuando entendí que esa desconexión de este plano físico me llevaba puntualmente a esa conexión. ¿Cómo puedes reconocer a una persona que está sintiendo o que está viviendo por lo que tú pasaste? Sentir que de alguna forma no sientes miedo. Los ángeles nunca te van a llevar, te van a llevar, digamos, a un punto de emoción donde tú tengas miedo, donde tú tengas temor. Siempre todo lo contrario, o sea, vas a llenarte de amor, vas a sentir tranquilidad, vas a sentir paz. Sientes que de pronto escuchas, que esas cositas que tú escuchas en determinados momentos se dan. ¿Vocecitas? Son vocecitas, exacto. Sientes que en determinados momentos se te da es porque estás sintiendo una conexión muy especial. Caso diferente si tú sientes miedo, si sientes temor, si sientes angustia. Debemos tener claro que ángeles buenos hay, pero también hay ángeles caídos. Entonces, esos ángeles caídos son los que muchas veces, muchas veces no siempre debemos totalmente evitar. Y estas piedras o algunas de ellas ayudan a que nos alejemos un poco de esos angelitos que no son tan buenos. De esos angelitos malos. O sea, hay una piedra muy importante que se llama la turmalina negra. Y la turmalina negra es una piedra que te ayuda a alejarte de todo lo que te puede afectar emocional, física y mentalmente. Entonces, que tú siempre la mantengas, digamos, puesta contigo. La idea es que nadie te la toque, la idea es que nadie la tenga. Que, ay, qué tan bonita, moni, la piedra. No, porque... Se limpia primero con la salecita, como dijiste. Se limpia con la sal marina, exactamente. Después de limpiarla, por lo menos unas 24 horas las puedes dejar en sal marina. Menos no. Y te la pones y la mantienes todo el tiempo contigo, incluso hasta para dormir. ¿Debajo de la almohada? La puedes poner debajo de la almohada. Pero ya si tú ves que de pronto ahí vas a estar en contacto con mucha gente, entonces te la van a tocar. La idea es que no te la toquen porque la piedra empieza a cumplir su función. Hay personas que guardan estas piedritas en unas bolsitas de tela. A mí me gusta más con el contacto con tu cuerpo. Otra cosa que tú puedes hacer de pronto, si no quieres que te la estén viendo, tú la puedes poner, la compras muy pequeña y la pones aquí en el ombligo. ¿Así? ¿Y cómo? Y le pones una cinta de micropore, se la pones y ahí la mantienes todo el tiempo. Y por lo menos una vez al mes la puedes volver a limpiar porque ya cumple con su función de recoger. Entonces nuevamente, cuando ya sientas que la piedrita se te partió, quiere decir que la piedrita ya cumplió su ciclo. ¿Hace parte? Se puede partir porque ya cumplió su ciclo contigo, entonces debes renovar la energía y debes cambiar de piedra. Para las personas que están buscando prosperidad, abundancia, éxito, atraer lo mejor para sus vidas. ¿Me equivoqué? No, hasta ahí está perfecto. Muy bien. Entonces ahora si quieres puedes ponerla, digamos, unas cinco de cada lado que sean blancas y las puedes, esto se llama separador. O le quito estas dos. Pues quítale esas dos, exacto. Yo me estaba adelantando. Y si quieres ponle dos más a cada lado para que se diferencie un poco. Son tres portadijes y ahora sí vamos con cinco. Te estaba preguntando, ¿qué piedritas son buenas para las personas que yo creo que a todos nos gusta atraer prosperidad, éxito, abundancia en la vida? ¿Cuáles aconsejas? Bueno, está una que se llama matista. La matista es una piedra moradita. Esa piedra te ayuda de alguna forma, digamos, a transformar las emociones negativas en positivas. Te ayuda, digamos, para momentos difíciles para esas personas que también les cuesta como trabajo, digamos, hablar, expresar. Esa es una piedra que te ayuda mucho en esa parte. Otra que también me gusta muchísimo es lápiz lazuli. El lápiz lazuli se dice que es la piedra de los comunicadores, de los periodistas. Precisamente porque maneja, uno, el tema de la comunicación. Dos, porque es una piedra que tú puedes utilizar también, digamos, a esas personas que están buscando trabajo. Tener una piedra de lápiz lazuli en la mano derecha todo el tiempo que te están haciendo la entrevista. Te da como la fortaleza para que tú puedas enfrentar. Y la fluidez para que tú puedas tener una muy buena entrevista. Entonces, es piedra muy buena para el amor. Yo creo que muchos hay que dirán, ay, pero yo quisiera saber la piedra del amor. ¿Cuál es la piedra del amor? Está el cuarzo rosado. El cuarzo rosado es una piedra muy linda, muy bonita. Y que tú la ubicas, digamos, que esté en el pecho, pero en la parte, en la altura del corazón. Porque esa maneja el chakra del corazón. Pero ojo, porque tiene que ser natural, tiene que ser un cuarzo de verdad. ¿Dónde se consiguen cuarzos y piedras de verdad que sean naturales? Mira, hay unas cosas que se llaman, hay muchos centros en diferentes ciudades que se llaman cristaloterapia. Esa cristaloterapia hace la labor, digamos, ahí venden la piedra como tal. Son costosas, porque son piedras costosas precisamente por lo que son naturales. Y algunas vienen un poquito pulidas, pero es precisamente para que de pronto el grosor de la piedra, o como viene en bruto, no te vaya a tallar un poco la piel. Entonces, las punticas las liman un poco para que no te vaya a afectar y te vaya a tallar la piel. Bueno, aquí yo me estoy adelantando más todavía, porque el tiempo avanza cinco otra vez, ¿verdad? Sí. Y después otra vez brochecito, cinco. Sí. A ver si lo alcanzamos a finalizar. ¿Y qué nos quedaría faltando solamente? Ya, solamente nos quedaría faltando la parte de poner el broche. Ajá. Y nada más. Listo. A ver. Este es un buen regalo para esta época que aún no termina de amor y amistad. Es un buen regalo, y más cuando tú lo das con amor, porque yo soy fiel creyente en que cada accesorio que tú te pones, o te cambia tu estado de ánimo, o simplemente te mejora tu estado de ánimo, o te baja tu estado de ánimo. Entonces, es importante tenerlo claro. ¿Los tamaños juegan algún papel importante? Claro. ¿De la piedra? Pues, digamos que en cuanto al tamaño no quiere decir que sea su efectividad. La efectividad, digamos, el tamaño no importa para que la piedra cumpla su función, pero sí tener claro a la hora, por ejemplo, de mezclar los colores, las texturas, que sea un accesorio que de alguna forma te lleve a sentirte agradable y a sentirte conectada con ese mismo accesorio. Bueno, aquí se nos ha pasado el tiempo. Si quieres, en este que aún no le hemos terminado, nos faltan algunas pepitas, rematamos con el broche para saber cómo se pone el brochecito rápidamente. Y listo. Y les contamos a los televidentes que les vamos a tener obsequios también, vamos a tener, ¿te parece un collar y una pulsera? Claro que sí, la idea es que sea un collar y una pulsera para que hagan el complemento y lo tengan y lo puedan cargar de mucha energía. Así que pendientes de las redes sociales, arroba morenas con uno, y más adelantico vamos a estar dando las instrucciones para que se lleven este accesorio tan bonito. ¿Qué pusiste ahí? Bueno, esto se llama, esto chiquitico que ustedes ven acá se llama escalachín. Y esto es precisamente para nosotros poder sostener el collar de alguna forma que no se nos vaya a abrir. De esto, el saberlo poner es muy importante, porque esto depende que no se nos vaya a salir el collar. Una cuerdita se pone y la otra en el sentido contrario. Se la pone en el sentido contrario, lo jalas. ¡Ay! No, no pasa nada. Y con esta pinza que es de apretar, la vamos a presionar duro. Ok, que quede planito. Le cortamos el pedacito y para que no se vaya a deshilachar, lo quemamos un poquitico. Cuidando que no se vayan a quemar los deditos. Cuidando que no se vayan a quemar. Así ya podemos ver que de un lado ya tenemos puesto el broche y procedemos a hacerlo de la misma forma. Entonces, en este lado ponemos el escalachín, ponemos la ruedita y pasamos el hilo. Otra vez en reversa. Otra vez en reversa. Y apretamos hasta que quede a la altura. Jalamos, miramos que quede de acuerdo. Y luego con la pinza que es de apretar o de aplanar, simplemente lo hacemos así. Y ahí cortamos selecciones. Cortamos y volvemos nuevamente con el encendedor. Quemamos un poquito. Y listo. Y quedó listo. Ese es un collar para un cuello muy delgadito. Sí, la idea es que por falta de tiempo, pero le pueden poner muchas más piedras, le pueden poner más separadores, le pueden poner portadilles, todo lo que ustedes quieran ponerle. Lo importante es manejar la creatividad, manejar la imaginación y el gusto propio de la persona. Maite, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos llenas de luces, César. Red social rápidamente. Arroba Maite tu guía en Twitter y en Instagram. Arroba Maite tu guía. Y en Instagram y en Twitter también me pueden seguir. Y en www.maiteaccesorios.com. Muchísimas gracias. A ti, Moni.